Estábamos esperando este momento, digamos, el cambio de fase. Eso habla, obviamente, de mejores condiciones en términos de los contagios en el distrito. Así que estar mejor es una alegría para todos y es una enorme responsabilidad, porque cuando el sistema educativo convoca hay mucha gente movilizándose. Así que con esa responsabilidad, bueno, recién terminamos un encuentro con inspectores e inspectoras del distrito de Necochea, con la presencia de Marisa Vázquez, directora de Inspección General, para trabajar justamente como acompañamos de manera responsable a los equipos directivos, a los equipos institucionales, a las familias, en esta vuelta a la presencialidad. La funcionaria habló de una presencialidad cuidada. En ese sentido se han distribuido todos los medidores de dióxido de carbono y otros elementos que pueden contribuir para dar cierta seguridad en el ámbito educativo. Sí, por supuesto. Justamente la semana pasada terminamos de distribuir con Ana. Estuvimos recorriendo todas las escuelas del distrito, todas, absolutamente todas, y entregamos los medidores de dióxido de carbono en cada una de ellas. Y además aprovechamos y hacemos una mirada de cada una de las escuelas, a ver cuáles eran las necesidades urgentes que debían ser necesarias para dar la vuelta a la presencialidad. Hicimos un relevamiento, se lo trasladamos al Consejo Escolar. Así que estamos en condiciones de comenzar las clases en todas las escuelas. Y la recomendación que le hicimos, la sugerencia que le hicimos a las escuelas es que por ahí en estos, justamente, en estos dos o tres días que tenemos, tres o cuatro días, en algunos casos cuatro, en otros tres, que tenemos de regreso a la presencialidad, por ahí rotar las burbujas, más allá de que el plan jurisdiccional recomienda una semana una burbuja, una semana otra, justamente para controlar el tema de los contagios, para resguardar, siempre pensando en el cuidado. En esta ocasión, que son tres o cuatro días, para que todos tuvieran, aunque sea un pequeño regreso a la escuela, en la medida de lo posible, no es una indicación, sino una sugerencia, en la medida de lo posible que la escuela pueda organizarse, así lo haga, digamos. ¿Esta situación puede llegar a generar un acercamiento con el grupo Padres Organizados para limar ciertas asperezas y diferencias? Bueno, nosotros hemos recibido ya en más de una oportunidad a ese conjunto de familias que, bueno, se han organizado y llevan este modo de demanda que tiene presencia en toda la provincia de Buenos Aires y a veces con escritos de contenido coincidente, que siempre han sido elevados a la Dirección de Inspección General, que está en conocimiento de sus demandas, legítimas en términos, digamos, de lo que implica la presencialidad en las clases, nosotros compartimos eso, hemos estado con ellos varias veces, en el día de ayer, bueno, esto no fue posible. ¿Están dispuestos a tener un diálogo? Siempre, el diálogo ha existido y de hecho, bueno, tienen mi teléfono, saben el correo de la jefatura y ya te digo, han estado ahí más de una vez y han sido recibidos siempre.